Hola, bienvenidos amigas, amigos del canal EHU Grinding Academy, donde hoy vamos a poner el foco en algo que os habíamos prometido en otros vídeos y es vibraciones auto excitadas o de modo más general o más concreto de chatter regenerativo. La mayor parte de las situaciones que se dan en nuestra máquina se pueden clasificar entre vibraciones auto excitadas o vibraciones forzadas. Las vibraciones forzadas provienen de fuentes con una amplitud constante y con una determinada frecuencia de vibración, por ejemplo, desequilibrios en la máquina, problemas en el diamantador, incluso máquinas externas que transmiten las vibraciones a través del suelo. Las vibraciones auto excitadas tienen el origen en el propio proceso y eso las hace tan complicadas en ocasiones de tratar. Lo primero que tenemos que hacer es separar vibración forzada de vibración auto excitada y la mejor forma de saberlo es mirando la amplitud de la vibración. Para entender esto que os acabo de decir echemos un vistazo al gráfico que tenemos aquí, creo que a mi izquierda. Representemos en el eje de ordenadas, en el vertical, representemos la amplitud de la vibración y en el eje horizontal, en el eje de abscisas, representamos el tiempo. Si la amplitud crece con el tiempo estamos ante una situación muy probablemente de vibraciones auto excitadas, mientras que si están provocadas por una fuente veréis una tendencia constante a lo largo del tiempo. Esto lo podéis ver colocando, por ejemplo, acelerómetros en vuestra máquina. El ratio o la velocidad de crecimiento de la vibración auto excitada es, en el caso del rectificado, es muy diferente si hablamos de chatter regenerativo en pieza o en muela. Pero ¿cuál es el origen de una vibración auto excitada? ¿Es algún tipo de misterio? No. Vais a ver y ya veréis que rápido lo vais a entender con este gráfico. Tanto la muela como la pieza son sistemas que tienen una cierta rigidez dinámica, es decir, los podemos modelar con una rigidez, un amortiguamiento y eso quiere decir que cualquier fenómeno de variación de fuerzas provoca una cierta amplificación en su vibración. Fijaros, si la ondulación entre una pasada y la siguiente tiene un cierto defase y dependiendo de esa vibración de muela o de pieza podemos encontrarnos que la profundidad de pasada que tiene que encontrarse la muela sea variable. Si hay profundidades de pasada muy altas generarán fuerzas muy altas y si hay muy pequeñas pueden incluso perder contacto entre muela y pieza. Ahí tenéis el origen de la vibración. Los factores más importantes para el desarrollo del fenómeno de auto excitación son la frecuencia de chatter que es muy cercana a la frecuencia natural del sistema y la velocidad de rotación de la pieza. De tal modo que si la velocidad de rotación de la pieza es muy alta y la frecuencia de chatter es baja es muy probable que encontréis un crecimiento muy rápido de la amplitud de las vibraciones y que está asociado a un chatter de pieza que llamamos en este caso. Esto es lo típico, o por lo menos es más frecuente, en rectificado cilíndrico entre puntos porque la rigidez dinámica del conjunto pieza suele ser más baja que la del conjunto muela. Por supuesto también puede darse en ciertas ocasiones chatter por regeneración en muela. Es más frecuente en otras operaciones como, por ejemplo, el planeado. Está asociado a que la rigidez dinámica del sistema muela en planeado, por ejemplo, es más baja que la del sistema pieza. En este caso observaréis probablemente un crecimiento de la amplitud más lento, mucho más lento, puede incluso tardar minutos en desarrollarse las vibraciones y unas marcas no tan evidentes al ojo pero sí un deterioro de la rugosidad. Volviendo al rectificado entre puntos, en el cilíndrico entre puntos, de exteriores, podemos dar algunos consejos. El primero ya lo hemos dicho en otras ocasiones y es que parece que siempre acabamos en lo mismo y es reducir la velocidad de rotación de la pieza. Acordaros, seguro que tenéis conocidos que quitan las vibraciones, el chatter o el origen que sea, bajando la velocidad de rotación de la pieza y esto es lo común. Pero la diferencia del chatter es que probablemente podéis subir la velocidad de penetración en plonji, la penetración radial, manteniendo vuestra cúprima y esto hay que entenderlo. En el caso de traverse las cosas son un poquito más complejas pero de modo general bajar velocidad de rotación de pieza y aumentar la velocidad de traverse suele dar como resultado que te mueves hacia la zona de estabilidad. Bueno, amigos y amigas, el reconsejo de hoy no podía ser de otro modo que tratar cómo hacemos que podamos movernos en la zona libre de vibraciones autoexcitadas y no es un asunto fácil si evitaremos entrar en todo tipo de modelos. Para entender lo que es una zona de estabilidad vamos a echar mano de los siguientes gráficos. En los gráficos que tenéis a mi derecha podéis ver cómo representamos el avance en penetración frente a la velocidad de rotación de la mula y podéis ver a qué llamamos zona de estabilidad. Los parámetros de corte a la izquierda de la curva son de zona estable mientras que los que están a la derecha son de zona inestable. Como veis, los de zona estable están asociados a valores más bajos de la velocidad de rotación de pieza. Pero lo importante y que ya hemos comentado antes es que si subís en la velocidad de penetración vais a aumentar esa región estable. Es decir, podéis volver a subir los valores de velocidad de rotación de pieza. Con el gráfico se entiende mucho mejor que con las palabras, espero que esté claro. Y un último matiz, usar muelas de mayor anchura también introducen amortiguamiento en el sistema. Así que si tenéis ocasión, hacedlo. Bueno, veis que es un tema seguramente complejo el de las vibraciones auto excitadas que también se puede compactar en unos consejos de utilidad práctica como los que os damos en este canal. Y bueno, pues esperamos que os haya gustado y nos despedimos hasta la siguiente ocasión. Venga, un saludo. Un saludo. La final lag 문제 es el programa de destino. Precicere desde a 1, 5, 2, 3, 4, 4, 5, 3, 2, 1, las horas cortadas. No. Para más que más, pues como la funcionar la catora también está basada. Pues como lahoot Account. Regalanendo la historia también se anique que coincide que el escr Edu y.